¿Cómo están amigos y amigas del canal Secundario? Sean bienvenidos a otra de estas reacciones, de estos videitos épicos que tenemos en este canal que yo disfruto y que ustedes espero que disfrutan desde su casa. El día de hoy vamos a estar reaccionando a niveles de poder del DOW hecho por los fans y del DEU con un invitado especial a la mitad de este video, así que quédense que va a estar muy bueno. Vamos a reaccionar a estas creaciones por los fans, pero antes no se olviden de suscribirse que el 85% de las personas que miran estos videos no están suscritas y ya llegamos a 140.000 suscriptores, a ver si podemos llegar a 150.000, me harían muy feliz, así que si se suscriben van a ser más felices y no van a ser vírgenes, se los prometo. Bueno chicos, estamos en niveles de poder del DOW, crédito Benja Calero, está hecho por... No, what the fuck, ok, ok, no había leído el nombre del canal. No hay sus locuras, no hay, no, no hay, no, está raro, es como una Y que está fea. No hay sus locuras, hashtag señor palta. Bueno, no hay sus locuras. 200 visitas con este video. Amigos, es la parte 2 de estos videos que estoy haciendo de reaccionando a niveles de poder del DOW. Si les gustan háganmelo saber en los comentarios y seguimos reaccionando a sus niveles de poder del DOW hecho por fans. Vamos a arrancar a ver si me gusta o no me gusta. Espero que me guste, espero que no me decepcione. Hola chicos, hoy en los niveles de poder del DOW de Benja Calero. Bien. La forma base es la principal y Benja siempre... Así no es el DOW, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que sí. Pero lo alimentaba bien, pero se lo olvidó por una semana darle comida al DOW haciendo que evolucione. Ok, ahí lore. Al no ser alimentado se deformaría y estaría enojado con Benja ya que no le daba comida y eso hizo que quisiera vengarse de todo eso. Ok, el DOW evolucionó porque no le dio comida. O sea, entonces Lauti tendría que ser nivel 10.000, boludo. Después de entrenar duro logra ser un poco más intimidante con ojos rojos. La mamá de Lauti, chicos. Y una sonrisa de locura haciendo que Benja se mude a otra casa. Su color se fue volviendo cada vez más descolorido. Eh, ok, ya está raro, ya. Esta ya no es la mamá de Lauti, es Lauti por los cuernos. Sigamos. Su color se fue volviendo cada vez más descolorido y le salió un ojo gigante que mantiene firme el pasado presente y futuro también habría desarrollado extremidades y unos cuernos. Esos cuernos le permitirían absorber al más energía y poder. El DOW dice que tener brazos es inútil y sin sentido por lo que desarrolla telekinesis teniendo una cabeza mini detrás. Me encanta el lore de este video. El DOW dice que es inútil tener brazos, no tiene sentido, entonces desarrolla telekinesis. Onda así en plan tipo, amigo, es real pedo los brazos, prefiero tener telekinesis. Tipo, ¿por qué no las dos? Tipo, no entiendo. Tras de su nuca, pero DOW no permitiría esto ya que él quiere ser el único de su especie para así ser más conocido en dimensiones, galaxias y planetas. Bueno. El DOW le haría una petición al POU pidiéndole que se fusionaran para tener más poder, pero POU sabía que solo quería fuerza y apoderarse de su energía por lo que le bajó el poder. Cuando se fusionaron, DOW confundido igual absorbería su alma y energía, haciendo que ahora sí sea mucho más fuerte. Es un pelotudo, se salió con el POU, nunca confíes en el POU, nunca confíes en el POU. DOW entendió que la telekinesis es más confusa, así que le crecieron brazos para ser más cómodo. Perdón, este es el PN, ningún nivel de poder se animó tanto, es la lengua. Ah, ok, ok, si es la lengua, ok. DOW le cocieron los ojos, pero tenía uno de repuesto, le daría un cuerno de una forma anterior, dominando y comiendo galaxias, aún no estaría conforme. DOW volvería a ser una bola, pero... Y DOW vuelve a tener brazos, boludo, tipo el chabón trolea y vuelve a tener los brazos, es un idiota el DOW. Esta vez con cinco o menos ojos, unos cuernos y una mandíbula muy rara en este punto, DOW ya estaba casi siendo un semidios, pero aún no estaba conforme con todo ese poder. Bueno. DOW escuchó que para luchar con un humano tenía que ser muy parecido a uno, pero estaba tan desesperado por vengarse de Benja que salió muy raro. Y Gris DOW solo estaba avergonzado y con rabia, así que tuvo paciencia para ser humanoide. What the fuck, ¿qué fue eso? DOW lo había logrado, había perdido un brazo, pero no sería problema para el robo alas de un murciélago gigante y robo... ¿Robó alas de un murciélago gigante? ¿Qué mierda? Estoy viendo buenísimo, es mejor que Marvel. ...cumpió varias veces el espacio-tiempo. DOW estaba harto, decidió que no iba a tener forma humanoide para luchar con Benja. Pará, 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 DOW. Un día querés tener brazos, al otro no, un día no querés ser humano, al otro no, decidíte, DOW. Decidí... ¿Y qué es este pene relámpago? Dale, ahora me van a decir que no es un pene. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La cola de Pikachu, boludo. Así que, le asignaron el poder del relámpago, un cañón de electricidad, su cara se estaba deformando y la locura lo consumía más y más. DOW se haría pasar por perro para que lo adopten y... ¡Ah, un montón! ¿Qué? ¿Por qué se hacía pasar por perro? Y así absorber su poder en este punto, ya había absorbido más de 5193 de poderes, pero Benja aún tenía más poderes, tenía aproximadamente 18982 poderes. Bueno, ok, soy más fuerte todavía. DOW estaba tan loco que no sabía si ser humanoide o no y al final decidió que sí. Tiene patas de araña en la espalda, su piel no sería nada más que una carcasa y lo que estaba dentro era otra carcasa. Decidíte, DOW. La carcasa que estaba dentro de la otra carcasa era un tipo de demonio de carne en este punto. Había perdido mucho poder, pero DOW no se rendiría. ¡Qué asco, boludo! Esto es carne, qué asco. DOW volvería a tener muchos ojos y era un tipo de cocodrilo, tenía una cola con pinchos. Ahora el DOW es un cocodrilo, de perro a cocodrilo, falta que sea tu hermana. Y un brazo que le permitirá dar golpes que te mandan al inicio del universo. DOW ahora sí iba a luchar con Benja Calero, teniendo alas pero esta vez de su cuerpo y no robadas su propio tridente de un demonio, y su cabeza y su cuerpo se están volviendo opacas. Pero para la mala suerte del DOW Benja Calero, lo logró vencer y DOW se reinició en forma de disculpa, y siguió siendo la mascota virtual que... Malísimo. Al final el DOW terminó siendo la misma mascota de siempre porque yo le gané. O sea, me gustó, ¿sabes qué? Te lo voy a comentar y te voy a decir muy bueno. Buenardo, me gustó, me gustó. Esperaba otro final, ¿ok? Otro final. Amigos, para la segunda parte de este video voy a invitar a alguien muy especial para que reaccionemos juntos a unos niveles de poder hechos por un fan, niveles de poder del DOW. Con ustedes quiero un fuerte aplauso para... ¡Lauti! Lauti, no me están pagando por esto, ¿eh? Aviso. ¿Cómo va, chat? ¿Se dieron cuenta, chicos, que tenemos la misma remera? Bueno, es la de Miami, yo la de Madrid, pero mismo color al fin y al cabo. Este es el flow. Este es el flow, papi. Bueno, gente de YouTube, arrancamos con los niveles de poder del DOW, hechos por un fan, sargento-rk. Dura dos minutos. Muy bueno. ¿Qué tanto se puede desarrollar en dos minutos? Ahora lo veremos. Hola, amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal sobre las evoluciones del DOW y sus variante. Eso sí, quiero dejar algo muy bien en claro, ya que no me pretendo robar las ideas de los demás. Sé que alguien ya está haciéndolo del DOW, pero quería expresar mi humilde opinión y Benja Calero, ojalá, y él lo vea, me esforce muchísimo. Sé que no dibujo tan bien, pero sin nada más que decir, continuamos. Y aún nos contó la vida. Sí, yo quiero decir que yo creo que nadie se va a enojar porque haga un nivel de poder. Todo el que quiera hacer un nivel de poder, te he invitado a hacerlo. Totalmente. Chicos, ¿puedo pedir un nivel de poder en donde el DOW termine transformándose lentamente en un pene? No. Por favor, si alguien lo hace, Agustín Medina, vos no. Vos tenés una buena carrera por delante, pero si algún seguidor lo quiere hacer, se lo reacciono. Sí, 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 el chat todo... Sí, sí, ¿por qué son tan turbios, boludo? Vamos a verlo, ¿sí? ¿Qué es el DOW? El DOW es la copia de la copia que fue creada. ¿Cómo viene robando ya? Sigue robando contándote cosas. Perdón, les contamos. Al principio, cuando se creó el DOW, no pensamos que iba a pasar esto. No, 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 no. Al principio, cuando creamos el DOW, dijimos, bueno, fue, pasa. Ahora es una eminencia. Casi mejor que el DOW. Copia de la copia que fue creada por la UTI, el mejor amigo de Benja Calero. El DOW pasa a una transformación. Ya arrancó en la segunda transformación. De una. Con ojos rojos y con el poder de manipular la realidad misma y de saltar el espacio a tiempo, ya que se entrena mucho para vencer al DOW. Parece una pera. Me gusta, me gusta, me gusta. Pera con frutillas. De una nivel 3, esta transformación de DOW puede usar el Sharingan para imitar los movimientos del enemigo e incluso ser más rápido que él venciendo a sus oponentes muy fácilmente. Amigo, se vio todo Naruto seguido este pibe. Y es la segunda transformación nada más. En esta fase cuenta con unos cuernos que le crecieron de una... ¡Sí, cuernudo! ...de la fuerza interior ya puede dominar la magia negra y la magia clara, ya que esta transformación usa más poderes místicos que el mismo espacio-tiempo. El DOW en esta fase ya tiene... Boludo, che, fuera de juego. El que dijo que dibujaba mal, para mí no dibujas mal, tenés mucho futuro. Si algún día haces un cuadro, yo quiero uno tuyo, en serio. Me gusta mucho cómo estás dibujando. Es que es... No, me gusta los colores pasteles. Me gusta, me gusta, en serio. Si me haces un cuadro y me lo mandas en mi cabeza... ...unas manos místicas que hizo con la propia magia y cuenta con una máscara súper fuerte, más poderosa que la negrita, ya que como vio que el DOW está volviendo muy fuerte, quiso forjar su máscara por no los mismos dioses, sino el dios de todos los dioses. Uff. El DOW con la intención de obtener una forma humana... ¿Por qué Dilan es el huevo de la UTI? Amigo, está todo venoso, Dilan... Ok, se está poniendo raro, ok. Se hizo un capullo para tratar de obtener más poder, pero lo que hizo fue bajar su nivel de poder a cero para intentar crear su forma humana para luego elevar su nivel de poder casi hasta el infinito. ¿Dónde quedaron los ojos? A la mierda, se hizo un capullo, amigo. Es como un capullo guardando algo. Es como una semilla. Sí. El DOW en esta fase de nivel ya puede usar armas, tiene su forma humana y tiene la preciosísima barba de la UTI, ya que no pretende vencer a su creador, sino vencer al DOW y al virgen de Benjacalero para vengarse de que a la UTI le rasparon su barba en el especial 10 millones. ¡Ah! El mejor lore del mundo, amigo. Muy bueno. ¿Y esto es como un acompañante? No entiendo. No, burudo. Salió de acá. Ah, entiendo. Era una semilla, era un capullo. Sí, 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 sí. Muy bueno. Muy buen lore. El DOW en esta fase ya puede tener un escudo. Prime. Y ya tiene su nuevo color verde, y ya que en esta fase tiene un poder tan divino que no quiere elevar su nivel de poder, pero Ajuro lo tiene que hacer para vencer al DOW titán. Dewey en esta fase ya se da cuenta que alcanzó su límite pudiendo hacerle frente al DOW. ¿A quién te vas a acordar? Sí, vos que sos medio anime, ¿a quién miraste? Ah, a Piccolo. ¿Sabes que a mí también? Sí. Está muy bueno. Un buen dibujo muy bien, ¿eh? Un titán ya que tienen poderes muy similares, pero el DOW titán lo sigue superando por mucho, pero entonces en esta fase ya no puede hacer más nada si no le haría falta la ayuda del POU para poder vencer al DOW titán, pero en esta fase los dioses y los seres inferiores al DOW lo reconocen como el emperador de las galaxias y universos, el jefe de... Guau. Muchas gracias por ver este video. Me esforcé muchísimo, sé que mis dibujos son feos, pero bueno, se lo agradezco un montón y hasta pronto. Nah, muy bueno. Se lo comentó el mismísimo Agustín Medina, ¿eh? Eh, muy bueno, me gustó, de verdad que me gustan tus dibujos. Seguí haciéndolos, y algo que no tienen que dejar de hacer nunca en este canal es... Tomar agua. ¡Gracias! ¡Gracias!